La provincia de Asua vive una escalada de nuevos contagios de COVID-19 que amenaza con agotar los recursos sanitarios. De acuerdo con la regional del Colegio Médico, Héctor Abreu nos tiene más detalles desde esa provincia. Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado, el Colegio Médico calificó de preocupante la ola de contagios que se está viviendo en esta provincia de Asua. Tenemos muchos casos, las personas están acudiendo a hacerse las pruebas y podemos decir que en el 80-85% están dando positivo. En ese sentido, Gregorio Teleón, quien es el presidente de la filial del Colegio Médico, señaló que la mayoría del personal médico en esta provincia está contagiado. Lo cual se eleva la cantidad a 55 médicos en lo que es la provincia completa afectados por el COVID. Tenemos unas 47 enfermeras afectadas, 26 bioanalistas y más de 30 personal administrativo, incluyendo técnicos de rayos X. En ese sentido, las autoridades sanitarias están llamando a la población a tomar medidas como el uso de la mascarilla y acudir a los centros de vacunación. Esta es toda la información que tengo desde Asua de Compostela. Ahora yo retorno con ustedes al centro de noticias. Héctor, gracias. Nos vamos ahora a Dajabón, donde las autoridades sanitarias reforzaron los operativos de vacunación tanto para ciudadanos dominicanos como para haitianos que cruzan la frontera a realizar sus actividades comerciales. César Montesinos nos acompaña en directo desde el puente fronterizo entre Dajabón y Juana Méndez. Adelante, César. Muchas gracias. Así es como ustedes han acabado de puntualizar. Debido al incremento de los casos de coronavirus en las últimas horas en todo el noroeste y también aquí en la zona fronteriza, los centros de vacunación reciben a diario una gran cantidad de personas, según se pudo constatar en algunos de estos. Se han incrementado los casos positivos y estamos trabajando para ir observando siempre, tomando en cuenta las medidas de protocolo. Las autoridades también han tomado la decisión en el límite fronterizo de reforzar las medidas. Mucha gente acudiendo a buscar, a realizarse la prueba y a vacunarse. De manera que nosotros estamos aquí prontamente para dar respuesta a toda esta demanda que hemos tenido en estos momentos. Tenemos un gran número de infectados en este momento. Las fiebres, los malestares, los dolores de cabeza son los síntomas cotidianos que está atravesando la población en este momento. Yo le asunto a los dominicanos que están entrando para aquí que vayan protegidos y con muchos protocolos porque esto no está bien en el vecino país. Hay que protegerse todo el tiempo y hay que vacunarse. El que no se vacuna está frito. Pese a esta situación, los mercados fronterizos se realizaron donde miles de comerciantes, tanto de Haití como de República Dominicana, vendieron productos en estos lugares. Hasta el momento es todo lo que tengo en cuanto a esta información desde la frontera dominico-haitiana aquí en Dajabón. Vuelvo a los estudios con ustedes. César, gracias. Además de la nueva ola de la pandemia en Puerto Rico, esa isla enfrenta el incremento de muertes no vinculadas al COVID-19, sino a personas que debido al confinamiento no pudieron recibir atención médica a tiempo. Nuestra Alianza Informativa Latinoamericana Felipe Gómez Martínez nos amplía en exclusiva desde San Juan. Como te digo, se ha visto un aumento en los casos de las muertes naturales. Una de las primeras banderas de alerta levantadas por los médicos cuando comenzó la pandemia fue que las restricciones, el encierro y el temor al contagio tendrían consecuencias nefastas para la salud de los ciudadanos que necesitaban servicios médicos especializados. Hoy, aquella advertencia es una realidad, ya que por ejemplo el Instituto de Ciencias Forenses reporta un aumento de cadáveres cuya causa de muerte no se relaciona con violencia ni con el coronavirus, es decir, que son muertes naturales. Las personas todavía quizás no se sienten seguras quizás de visitar sus médicos, de continuar sus tratamientos, las personas que tienen condiciones crónicas y si es apropiado que continúen sus tratamientos, que visiten sus médicos. La responsabilidad primaria del Instituto de Ciencias Forenses es analizar escenas y cadáveres relacionados con muertes violentas como accidentes y homicidios, pero actualmente más del 50% de los cadáveres que se reciben en la agencia se relacionan con muertes no violentas. Hemos visto un aumento de 10, antes ahora quizás el doble, de 20, no sé bien a qué se debe el fenómeno. La doctora Conte no tuvo reparos en adjudicar responsabilidad por la situación a los médicos que prefieren enviar el cadáver de su paciente a Ciencias Forenses para determinar la causa de muerte y también a los fiscales que autorizan esos referidos relacionados con la muerte natural. A pesar de que el médico no quiera firmar, eso no es de la jurisdicción de Ciencias Forenses y el fiscal no debe emitir una boleta en esa circunstancia. Al existir un aumento en las muertes naturales y en los cadáveres referidos a Ciencias Forenses para autopsia, el resultado es que las operaciones de la agencia se dislocan y podrían convertirse en un depósito de cadáveres. Felipe Gómez Martínez, Noticentro. Bueno y para la tarde de este lunes predominará un ambiente soleado sobre gran parte de la geografía nacional, aunque el viento del este podría generar algunos chubascos sobre localidades aisladas de las regiones norte, noreste y la cordillera central. ¿Por ese usted que el Día de Reyes se celebre el 6 de enero para que el feriado no sea trasladado? Si hizo la etiqueta opina ese y en el tiempo de conocer esos comentarios. Iniciaremos con Marque Tecnología dice, no debe de ser cambiado ningún día religioso, cuando esto pasa el día pierde parte de su sentido. Continuamos Héctor Oleaga, nuestros niños y sus padres tienen derecho a que se les respete ese día para disfrutar junto a sus padres de los juguetes que los santos reyes magos les han traído. No es justo separar a los niños de sus padres en ese día que forma parte de una sana tradición. Continuamos Anselmo de la Cruz, dice ley 139 guía un 97, la cual establece el traslado de los días feriados. Dice que los feriados religiosos no deben ser movidos, no sabemos por qué la iglesia católica no lo protesta. Gracias por dejar sus comentarios aquí en la primera emisión. Tenemos más tras la pausa.